La pandemia no es casualidad, es resultado precisamente de enormes y gigantescos desequilibrios. Y acá todavía permanecemos con una constitución hecha para favorecer a una pequeña minoría que no le interesa, por ejemplo, este hermoso mar, que me gustaría que lo vieran allá, este hermoso mar, en manos de siete familias, que nada dicen del robo del borde costero. El borde costero, nuestras playas de Pichileco, está el futuro turístico. Nada le interesa, le interesa solamente el lucro. Y en esto hay que ser categórico. Tenemos que cambiar la constitución a través de la convención constituyente o constitucional. No es posible que los parlamentarios elegidos para otro propósito se suban al carro con el despropósito de seguir ellos siempre mandando.